Mis hermosos ángeles del amor, ¿cómo están las energías en lo sentimental para Géminis? ¿Qué mensaje tenéis para ellos en este momento o para ellas? ¿Les puede ayudar o aportarles una guía en estos momentos? Vamos a ver. Bueno, tu vida amorosa se ve influida por los niños. Posiblemente, si sois personas que ya tenéis hijos, las relaciones siempre se ven influidas por los comentarios que hacen ellos y por las influencias que tienen con vosotros. Y os están diciendo también que ciertas señales os están avisando en lo sentimental el camino que habéis de seguir. Si habéis formulado una pregunta, ¿realmente te quiere? No. Porque en preguntas solo te ha utilizado ante todos para mostrar su ego de fuerza frente a los demás. No le importas nada. Unicornio del aire. Eres viento tornado, eres huracán, todo lo envuelves a tu paso. Seguro de ti mismo, de que lograrás tus metas por años que están, por años que estos se demoren. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.